totalmente agradecido de dios y de ustedes esta hermosa comunidad creciente que nos brinda su apoyo a través de sus comentarios likes y compartiendo nuestro contenido si es la primera vez que nos escuchas te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y de inmediato pasemos al comentario miren iniciamos nuestro comentario partiendo de un podcast anterior en el que decíamos que las encuestas hicieron salir a danilo medina a las calles hoy eso es efectivo el hombre tomó las calles con la intención de sumarle puntos a gonzalo castillo puntos que aseguran ellos tener pero que las encuestas se lo quitaron porque fueron falseadas o manipuladas dichas firmas encuestadoras que ellos mismos habían validado anteriormente como respetables honestas y totalmente confiables ya que anteriormente los números les daban tal cual a ellos le gustaban pero ahora los números no le favorecieron y aseguran que los resultados fueron falseados e incluso manipulados por la oposición mientras que para las elecciones municipales esas mismas encuestas le daban una gran una gran cantidad de municipio y los ministros funcionarios y hasta los periodistas que elaboran para el gobierno en los diferentes medios de comunicación estaban mandando a los candidatos de partidos opositores a buscar qué hacer porque la victoria era segura además de burlarse y asegurar que era una antesala de lo que pasaría en las elecciones presidenciales y congresuales la verdad es que fue algo totalmente contrario a lo que ellos auguraban todos los funcionarios ministros y periodistas que elaboran para el gobierno fueron puestos en vergüenza pero de inmediato cambiaron el discurso de que los resultados de esas elecciones municipales no afectarían en nada las próximas elecciones presidenciales y congresuales y para el colmo las encuestas empiezan a contradecirlos temprano y miren qué es lo más grave de todo esto es que un ministro tuvo la osadía de revelar de confesar mejor dicho al país que están cometiendo un delito y es el de espiar a las firmas encuestadoras sin ni siquiera mostrar una orden para hacerlo y ni qué juez otorgó dicha orden y mucho menos bajo qué fundamentos o cuáles fueron las motivaciones que los llevó a hacer eso queriendo decir esto que todo el que no esté de acuerdo con ellos y lo exprese será perseguido espiado de forma ilegal pese a que la ley y la constitución condenan estas acciones sin embargo mientras le restan credibilidad a los resultados de las encuestas sale danilo medina para las calles a forzar a forzar un voto que ellos saben que no tienen porque no es otra cosa porque si gonzalo está victorioso como ellos aseguran para qué molestarse en moverse sus hechos dicen todo lo contrario y demuestran que es verdad lo que se dice en las calles que están desesperados las encuestas lo pusieron rápido inclusive quienes tuvieron la oportunidad de ver y o escuchar el discurso que danilo medina cuando anunció que saldría para las calles entre las cosas que dijo dijo lo siguiente valga la redundancia búsquenle los votos a gonzalo aunque sea debajo de las piedras de una manera enérgica entonces si hay que buscar los votos a gonzalo por ahí es porque no tienen los votos suficientes o tienen en realidad los puntos que dicen las encuestas otra de las cosas que dijo es que el pld necesita delegados que tengan dos ingredientes inteligencia y coraje y enérgicamente dijo y enfatizó en que se iban a prescindir de una de estas que sea de la inteligencia y se queden con el coraje ya sabe usted a qué el presidente de la república dominicana está enviando a los delegados de su partido este próximo 5 de julio el partido de la liberación dominicana se encuentra en graves problemas electorales gracias a la imposición de danilo medina con su candidato gonzalo castillo este movimiento le salió dos veces más caro porque dos veces la primera es que la inversión de dinero desde que lanzaron a gonzalo castillo como candidato es inimaginable el dinero invertido en valla publicidad publicidad en general o sea en redes sociales en televisión nacional televisión internacional periódicos en cuantas cosas fueron posibles pusieron la cara de gonzalo obviamente con el dinero del pueblo y lo segundo más caro es que caminan hacia una inminente derrota estaban tan confiados que creían que tenían todas las de ganar sin importar el candidato creyendo ellos que el pld ganaba solo y la primera estrategia fallida de danilo medina fue cuando él propiamente en el lanzamiento de la candidatura de gonzalo castillo dijo que no lo no lo dejarían hablar para protegerlo y terminó bautizándolo como el penco sabe usted el significado que tiene esa palabra yo espero que aquí en los comentarios algunos de ustedes se lo recuerden a unos cuantos la segunda estrategia fallida de danilo fue forzar y utilizar todo el poder posible para explotar a leonel fernández provocando que éste se fuera del partido con una minoría como ellos aseguran pero que hoy le hace le hace muchísima falta una elección se pierde hasta por un voto la desesperación ha sido tanta que recientemente las bocinas empezaron a llamar a leonel fernández a que recapacitara y volviera a su partido no al partido oigan bien porque fueron hasta manipuladores algo que se le da bien que volviera a su partido que no era posible que sigan distanciados que volviera a su casa entonces nosotros lo que decimos si una minoría insignificante fue la que siguió a leonel fernández porque hoy lo llaman y ojo con esto que le acabo de decir con el llamado que le hicieron algunas bocinas quizás ese llamado no tenga que ver directamente con el partido sino que esto sale propiamente de ellos porque al final ellos están cuidando sus intereses y la cobertura protectora que tienen con el pld en el poder también los que fueron precandidatos del partido de la liberación dominicana los famosos alitas cortas donde uno de ellos comenzó a expresar su malestar con la imposición del candidato de danilo medina fue cuando denunció que el asfalto del ministerio de obras públicas estaba siendo dado se lo estaban dando a los alcaldes para que estos mandaran a votar a su gente por gonzalo castillo en las primarias internas y de ahí fue donde salió el escándalo aquel que involucra al ministro del en aquel entonces y candidato gonzalo castillo que se violó la ley de compras y contrataciones con la compra de 11 mil 500 millones en asfalto donde bailó hasta la hermana del procurador jan alain rodríguez con una compañía que está presidida según documentos que presentó el periodista marino zapete quien fue acusado de difamación cuando los sometidos debieron ser otros porque el presupuesto aprobado que tenía el ministerio de obras públicas en ese momento era de 2 mil 500 millones y ellos gastaron 9 mil millones por encima de esos 2 mil 500 para un total de 11 mil 500 millones violando la ley de compras y contrataciones según muestran los documentos que evidencian el hecho causó esto tanto malestar que prácticamente todos los precandidatos expresaron su malestar es más yo me atrevo a decirle aquí a ustedes que los resultados que hoy vemos es inclusive porque los que se quedaron con la amargura por dentro en el partido de la liberación dominicana podrían estar jugándosela para que las cosas marchen hacia la dirección que hoy la vemos marchar miren el caso de reynaldo pared pérez que en su calidad de secretario general del partido fue uno que dijo lo que había desde el principio con este tema de la imposición y su esposa pasó a apoyar a otro que se fue del pld a apoyar otro candidato entonces las estrategias políticas de danilo medina son parte del origen de los resultados que hoy muestran esas encuestas ya ni siquiera son sombra de lo que eran porque como habíamos dicho en otros podcast el pld tenía la capacidad de caerse tú verlo tirado en el suelo y ellos te miraban a los ojos y te decían no no estamos bien sólo nos abajamos aquí para contemplar el suelo cuántas diferencias no supieron ellos manejar de manera interna esa gente viene teniendo problemas desde antes del 2015 cuando le trajeron a leonel fernández y luego leonel fernández le respondió a danilo medina con el famoso discurso del dictador del siglo 21 después rompieron los famosos 15 puntos de juandolio y aún así siguieron lavando los trapos sucios dentro del partido y no afuera como lo están haciendo ahora como después que se fue leonel comenzaron a hacerlo leonel fernández ya para finalizar leonel fernández más que llegar a la presidencia por cuarta vez el objetivo que seguramente él tiene en estos momentos es no dejar pasar a gonzalo castillo está dispuesto a hacer lo imposible por no dejar pasar a gonzalo castillo o sea que gonzalo castillo llega a la presidencia y a partir de ahí la historia será otra la historia del pld va a cambiar a partir de este 5 de julio porque leonel será el gran ganador pese que no llegue a la presidencia pero la guerra que liberan él y danilo medina actualmente él será el gran ganador y saben por qué porque le va a enrostrar a danilo medina y su grupo que sin él el pld no gana elecciones déjanos saber cuál es tu opinión al respecto te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima